¿Qué es Sánchez de Cataluña? Desinflamar para Sánchez es por lo visto la rendición, es por lo visto la traición, así sin paliativos, que él ya ha comprado lo que es el manifiesto separatista y apoyado con Podemos y apoyado en todas las fuerzas excesionistas del Estado, considera que es avanzar, avanzar hacia la rendición. ¿Qué ha desinflamado en Cataluña? Es que la población que allí vive y que es constitucionalista, que no es separatista, ha ganado algo. Con ello se cuenta. No siguen reprimidos y oprimidos. No siguen teniendo que soportar el adoctrinamiento de sus hijos en los colegios. No tienen que vean imposibilitado la utilización de la lengua común. No viven bajo una sistemática destrucción de todas las cosas comunes entre todas las poblaciones de España. No. Sánchez, con esto, lo que está intentando él y sus voceros es hacernos tomar por buena que esa rendición es la única solución. Y no. Esa es la derrota. La única solución es el restablecimiento en Cataluña de lo que son los derechos y las libertades constitucionales. Eso es irrenunciable. Y si se renuncia a eso, no se gana nada, sino que se pierde todo. Que no nos engañe.